¿Qué tal amigos? Soy Jorge Villamizar y tengo el gusto de decirles que yo fui parte de la Armada Nacional y estoy aquí para invitarlos a la carrera Nuestros Héroes 10K, que es el 19 de abril. Ellos no salieron corriendo, sal tú a correr por ellos. En la octava carrera de los Héroes de la Corporación Matamoros.